Música Al menos dos funcionarios han sido removidos del gobierno de Michoacán, además se investiga a 23 trabajadores de la Secretaría de Educación en el Estado, tras detectarse personas en la nómina que cobran sin trabajar y otras que ostentan doble y triple plaza. Estamos haciendo un cruce de nóminas que nos va a permitir detectar o que nos está permitiendo detectar diferentes personas que cobran en diferentes lugares y que eso al hacerlo no solo es algo indebido, sino además sacrifican el presupuesto. El gobernador ha señalado solamente dos casos y en este momento es lo que pudiéramos ratificar. Tras firmarse el Código de Ética por parte de funcionarios del gobierno del Estado, Jaime Márez, secretario de Gobierno, reveló que iniciaron procesos para cesar a quienes cobran de forma indebida. Ya están en este momento los procedimientos instaurados en la Contraloría del Estado, no tengo la información en este momento disponible. Y también estamos confirmando si esta es posible a darla a conocer, porque se tratan de procedimientos jurídicos. Cada caso será analizado de manera individual para no afectar a quienes cumplen sus labores, afirmó Jesús Sierra, secretario de Educación. Implicaría, sería determinar la compatibilidad o incompatibilidad de los ejercicios, porque puede haber personas que por las horas que se tienen, sí puedan estar en condiciones de trabajar en algún otro lugar y eso no es problema. Una vez que se corrobore nombres de aviadores, se les pedirá la reintegración del pago que no devengan. Que los funcionarios requeridos de confirmarse estas responsabilidades reintegren al gobierno del Estado lo indebidamente recibido. A quienes se les esté detectando, se les va a pedir desde luego la devolución del dinero, porque es un dinero cobrado de manera indebida. Los 23 trabajadores que son investigados podrían haber cobrado 85 millones de pesos al año. El sueldo anualizado de estas personas son casi 85 millones de pesos al año. Terminados los procesos administrativos, los llamados aviadores podrían ser denunciados ante la Procuraduría de Justicia del Estado. Con información de Fátima Paz, informa Cuasar TV.